El ritmo de la ciudad de Guadalajara El ritmo de la ciudad de Guadalajara El ritmo de la ciudad de Guadalajara Están todos con las... Están con las cámaras Buenas Hola Hola ¿Cómo? Estai por favor Estai por favor Sí, bueno, espere que la policía te va a decir cómo sigue. Ahora viene lo que usted dijo. Acá vienen entrando de la policía. Vienen entrando el señor. Hola. ¿Dónde es? Bien, recién llego. ¿Quién estaba a salir? No, venía acá a la entrada a ver porque estaba yo acá adentro. ¿De quién es esa orden que no puede entrar nadie? ¿Sabe qué? Yo le iba a pedir, por favor, si se puede quedar en la casa o salir con el cuatro y dale. Ah, no, me quedo en la casa. Yo estaba ahí acá adentro. ¿Sí? Ya le pido, por favor, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Dale, señor. Así evitamos. Estoy en mi casa igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo lo que usted quiera. Yo no entiendo. Ah, bueno. Pero son órdenes del fiscal, no nuestros. Sí, estuvo el fiscal. ¿Quién es el fiscal? ¿Cómo? Arrien. ¿De bolsón? Sí, estuvo el señor acá. Señora, le pido que te pide la vuelta, por favor, para evitar esto, ¿vale? ¿Se da la vuelta? Es mi hermano, él, ¿eh? ¿Ey? Es mi hermano.